El diputado federal Silvano Aureoles Conejo señaló ante medios de comunicación se está caminando en cuanto a los formatos y procedimientos para la consulta popular. Presentamos formalmente nosotros la solicitud al presidente de la mesa directiva para que ya la Cámara entregue los formatos del aviso previo que establece el artículo 14 de la ley para iniciar el proceso de solicitud. Aureoles Conejo informó fue aprobada el día de ayer la minuta de consulta ciudadana. Aprobamos anterior la minuta que nos envió el Senado de la ley que regula la iniciativa ciudadana. Ya quedó eso, ya se habrá de publicar en los siguientes días, de promulgar, pero ahora ya los ciudadanos pueden iniciar leyes. Ese es un avance muy importante. El coordinador de la bancada del Sol Azteca en la Cámara de Diputados denunció que desde que inició la actual legislatura los senadores no han aprobado 14 minutos emanadas de la Cámara de Diputados. Ayer la reunión del Senado tronó y se convocaron hasta la semana después de Semana Santa, es decir, nos dejaron sin materia. Desde que inició la legislatura tienen 14 minutos, así se le llama legislativamente, es decir, iniciativas que nosotros hemos aprobado, dictámenes de iniciativas que nosotros hemos aprobado. Comentó que entre las modificaciones a la Constitución aprobadas por los diputados se encuentra el arraigo y el fuero, entre otras. No lo han discutido ni aprobado estos cuates. Ahí le paro porque de por sí no nos llevamos bien con los senadores, los padres de la patria, pero es un rezago muy grave. Y ahora suspenden ayer la sesión por falta de quórum. Calificó como irresponsabilidad la actitud de los senadores si no sacan las leyes pendientes, pues ponen en riesgo las elecciones de 2015. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.